Ex cura se convierte al evangelio y revela secretos de la iglesia católica. Veamos el video. Yo tenía que creer que la Virgen María no tuvo más hijos y así tenía que creer, aunque la Biblia decía otra cosa. Yo tenía que creer en el purgatorio. ¿Sabe usted lo que es el purgatorio? El purgatorio es que una persona muere, se va a un lugar llamado purgatorio y fíjate mi amigo, que ni el Papa, ni los Obispos, ni los Cardenales saben dónde está el purgatorio. Porque sabes que un día cuando mis alumnos del colegio me preguntaban y me decían Padre Paulo, dígame usted, ¿dónde está el purgatorio? Porque usted siempre nos salva del purgatorio. Y busqué la Biblia, purgatorio, ¿dónde está? Y comencé a buscar la Biblia y no encontraba en la Biblia, esta es una Biblia católica mi amigo, yo no predico con Biblia evangélica, esta es la Biblia latinoamericana, y en esta Biblia no encontraba la palabra purgatorio, ni el lugar purgatorio. Y me fui a mi obispo y le dije, monseñor, vengo a hacerle una pregunta a usted, ¿sabe quién es el monseñor? Es el obispo. Me fui donde el obispo y le dije, monseñor, dígame usted, ¿dónde está el purgatorio? Y él me dijo, Padre Paulo, el purgatorio se comenzó a rascar la cabeza. ¡Ah! El purgatorio está al lado del limbo. Y monseñor, ¿y dónde está el limbo? Está al lado del purgatorio. En otras palabras, mi amigo, no había dado respuesta a mi pregunta. Pero yo tenía que creer que cuando una persona muere, se va al purgatorio. Y es por eso, mi amigo, que la gente que cosa hace, la gente lo que hace es mandar a celebrar misa. Ahora, ¿cuántos aquí no habrán mandado a celebrar misa por su papá? Por su misa de cuerpo presente. Aunque ese hombre era un borracho, era un adúltero, un fornicario, un hechicero, un idólatra. Su misa de cuerpo presente. Agua bendita, y su alma se fue al purgatorio, y del purgatorio se va al cielo. Mi amigo, que nadie a usted le engañe. Porque la Biblia dice, que cuando usted, si no tiene a Cristo en su vida, si usted no ha recibido a Cristo, usted, dice la Biblia, se va al infierno. Y no hay purgatorio, porque la Biblia dice, en Hebreos 9.27, que está destinado que el hombre muera una vez, y después de la muerte se va a juicio. Mi amigo, la Biblia es clara. La Biblia, mi amigo, es tan clara, que dice que ningún borracho. Hay gente que, yo le celebraba la misa de Navidad, de Nochebuena. ¿Sabe usted lo que hacía esta gente? En el nombre de Dios, se emborrachaba. En el nombre de Dios comenzaba, mi amigo, a bailar y a festejar la fiesta de Navidad. Y ellos decían, que es la fiesta en honor al niño Jesús. Mi amigo, entienda, no es el nacimiento de un hombre cualquiera. Y la gente se emborracha en el nombre de Dios. Y yo le celebraba la misa. La gente venía con su niñito, y me traía a la iglesia y me decía, venía en su fuente, ¿cuántos no habrán hecho esto? Con su fuentecita, el niño con su ropita, con su mediecita, a la misa de gallo. Mira, hasta hay misa de gallo, para que sepa. Y la gente llevaba y decía, Padre Paulo, yo quiero que mi niño escuche la misa. Fíjese usted, hasta dónde llegaba la ignorancia de pensar que un pedazo de yeso escucha. Y la Biblia dice que aquellos ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Sabe lo que dice la Biblia católica? En Jeremías capítulo 51, versículo 50, 17. Dice, es imbécil, es estúpido. Aquellas personas que están sirviendo a un ídolo, imposible de salvar. Y mucha gente dice, no, eso es mentira. Si, mentira, lo vas a comprobar cuando te presentes delante de Dios. Y sabe usted, ¿por qué yo celebraba la misa? Porque esto era un medio de yo, que yo podía vivir. ¿Cuánto cobraba una misa? Era como cobrar peaje. Misa de cuerpo presente, 200 soles. Misa cantada, 100 soles. Misa rezada, 50 soles. Tenía mi tarifa. Yo me encargaba de mandar a las almas del purgatorio al cielo, rezándoles los responsos. No te acuerdes, Señor, de mis pecados, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Señor, te pedimos por el alma de Cipriano, que pase a gozar de la eternidad. Un poco de agua bendita, y la gente me pagaba. Mi amigo, la Biblia dice, que nadie puede pagar para salvarse. Porque la salvación, mi amigo, que predica la Biblia, la salvación que predica el cristianismo, mi amigo, usted no tiene que hacer ninguna obra. Hay gente que en Semana Santa hace, y carga su cruz. Carga su cruz. Se fragela, anda descalzo. Y mira, Señor, mira el sacrificio que yo hago. Mira lo que yo estoy sufriendo para que Tú me salves. No, mi amigo. La Biblia dice que la salvación, que Dios nos da, es gratis. Usted para salvarse, mi amigo, no gaste su dinero inútilmente. Advierta a su familia, advierta a sus hijos, advierta a su esposo, porque sabe usted, después de esta vida, hay una vida eterna. Hay un infierno. Y la gente dice, es mentira del diablo. Mentira. El diablo te hace creer que no hay infierno. Por eso la gente se emborracha. Por eso la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. Y nos dice, mira, evangélicos locos, evangélicos estúpidos. Pero no, mi amigo. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Un día, ¿sabes qué? Porque tal vez usted se pregunta, pero ¿para qué pasó? Para que usted dejara el sacerdocio. ¿Sabe usted? Yo no dejé por una monja. Aunque hay monjas también que dejan el convento por casarse. ¿Sabe usted por qué? Porque hay una ley en la iglesia romana. Y usted lo debe saber. Hay una ley que prohíbe que el sacerdote se pueda casar. Yo ingresé a los 17 años al seminario. Bien macho. Y me gustaban las mujeres. Y el obispo me dice, padre Paulo, o hermano Paulo, usted olvídese de tener mujer. Ya no hay mujer para usted, porque usted fue elegido para ser sacerdote. Mi amigo, la Biblia dice, en primera de Timoteo capítulo 3, dice, escuche, que Dios no prohíbe el matrimonio. Más al contrario, el matrimonio dice, es honroso a Dios. Porque el mismo Dios ha instituido el matrimonio, pero a mí me habían prohibido que yo me casara, que yo tuviera hijos. Así que yo tenía que engañar. Hermanita, vamos a rezar el rosario a mi cuarto. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar los cinco misterios del rosario. Y las hermanitas, como le gustaba la sotana, vamos, padrecito, yo también quiero aprender rosario. Porque solamente, dice la Biblia, los que han recibido el don de continencia, que es un don de Dios. Entonces, mi amigo, el obispo me había prohibido que yo no me casara. Era una ley dada desde Roma. Y es por eso que por esta ley hay muchos sacerdotes. Sin ofenderlos, porque tengo amigos, sacerdotes, pero sin ofenderlos a ellos, hay sacerdotes que son homosexuales. Y yo cuando predico en Huánuco, los curas se esconden. Los curas cierran su parroquia y se encierran y dicen, no le escuchen a ese loco. Loco es el diablo porque te tiene engañado. ¿Sabe por qué? Porque hay curas que están teniendo tres hijos. Tienen su mujer escondido y siguen celebrando misa y siguen confesando y perdonando los pecados. Y la gente que no conoce la Biblia y está cegada y se va y se confiesa al sacerdote y el sacerdote que le dice así como yo, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reza tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tus pecados son perdonados. Mi amigo, ¿quién era yo para perdonar pecados? Cuando la Biblia dice en Daniel 9, 9 que de Jehová es el perdonar aunque contra Él nos hemos revelado y a su nombre hijitos míos dice el apóstol Juan en su carta si tú pecas tienes un abogado a Jesucristo. Mi amigo, la gente venía y se arrodillaba a Padre Pablo perdóname mis pecados. Yo que más me creía. La gente estaba viviendo en ignorancia ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice en Oseas 4, 6 mi pueblo perece por ignorante. Yo te animo mi amigo en esta noche que tú leas la Biblia y por ello me fui donde el obispo llevándole la Biblia y le dije Monseñor mire usted lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice a Timoteo que el obispo tiene que ser casado tiene que tener una mujer tiene que tener hijos en el versículo 12 dice que los diáconos sean casados y yo le digo Monseñor yo quiero casarme yo soy hombre y me dijo Padre Pablo usted no tiene que renunciar al sacerdocio usted siga como sacerdote yo le doy permiso para que tenga una mujer escucha bien iglesia amigo me dijo yo te doy permiso para que tú tengas una mujer escondida y yo le dije Monseñor usted como superior como obispo me está mandando a mentir me está mandando a ser un hombre hipócrita porque la Biblia dice a continuación le dije en el capítulo 4 de Timoteo dice vendrán hombres mentirosos con la conciencia marcada de los infames y esta doctrina dice son tatánicas son diabólicas las que van a prohibir el matrimonio y me dijo maldito desgraciado tú has sido ordenado sacerdote para que me sirvieras mira fíjate cuando Cristo vino a este mundo fue el único que pudo decir mayor es el que sirve escucha hermano Cristo enseñó a servir que nosotros seamos servidores y el obispo me había dicho tú has sido ordenado para que sirvieras al Papa es verdad yo había hecho un juramento al Papa al hombre que hoy en día se hace pasar como el vicario de Cristo en la tierra usted no ha visto que la gente en todo el mundo vive el Papa vive el Papa está sirviéndole al hombre y ese hombre se siente orgulloso mi amigo robándole la gloria a Dios y le dije Monseñor aunque usted diga cualquier cosa yo dejo el sacerdocio porque yo quiero tener una esposa yo quiero vivir dignamente bueno ya después de ver el video que nosotros nos impresiona que este ex sacerdote se convierte al evangelio y descifra algunos secretos de la iglesia católica si estás viendo hasta este punto pues te invito a que compartas el video comparte que nada te cuesta en diferentes grupos y vamos a ver el video ya no ya te perdón ya terminemos de ver el video y ahora vamos a reaccionar este sacerdote ex sacerdote digamos pues básicamente a nosotros nos impresiona con el modo de renunciar tras estudiar muchos años muchos años estudió para qué para ser sacerdote y básicamente renunció renunció por motivos que él nos acaba de comentar pues básicamente sería uno de los temas más impresionantes tú renunciarías porque decir pienso que muchas personas difícil que renuncien a un a un trabajo porque eso también es un trabajo el sacerdote estaba trabajando como sacerdote tranquilo en una iglesia sin preocupaciones pues básicamente él en un momento u otro le llegó algunos problemas en el hogar y renuncia ahí es donde descifra algunos secretos que la iglesia católica no nos cuenta que la iglesia católica lo mantiene en secreto a través de diferentes sacerdotes que empiezan a convertirse en los últimos años porque acaban de darse cuenta que la iglesia católica les tiene engañado la iglesia católica les engaña señores a estos sacerdotes digamos les enseñan una cosa que no es a base de eso trae estos diferentes problemas conflictos pues estamos a través de producciones cristianas y nos vemos en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!